Ante la tragedia y el dolor, actuaremos con determinación. Los países de la región, a propuesta principalmente de Guatemala, anunciamos esta noche la creación del Grupo de Acción Inmediata contra la Red de Traficantes de Personas Responsables de la Tragedia en Chiapas, para investigar, identificar, aprender y presentar ante la justicia a los integrantes y mandos de la Organización Criminal Transnacional responsable de esta tragedia humana. Es inaceptable que las redes multinacionales de tráfico humano sigan siendo responsables de la terrible pérdida de vidas humanas. Tenemos el compromiso, y así lo hacemos saber el día de hoy, compartido de aplicar la ley contra quienes resulten responsables, además de trabajar de manera coordinada para combatir el tráfico humano en todas sus manifestaciones. Cada país asumirá la investigación en su territorio, y además de las herramientas existentes de cooperación jurídica, se establecerá un mecanismo para intercambiar información de manera fluida y directa a partir del día de hoy, a fin de presentar a la brevedad resultados a los deudos y a la opinión pública en general. Este mecanismo está abierto a todos los países de la región y ya cuenta con el respaldo de Guatemala, de Ecuador, de los Estados Unidos de América, de Honduras, de México, de Nicaragua y de la República Dominicana. Los países de la región reiteramos nuestro respaldo a la migración segura, ordenada y regular y reiteramos nuestro repudio a la acción de las redes criminales internacionales de tráfico de personas. No permitiremos la impunidad.